Por eso se va a iniciar una campaña en todo el país sobre el porqué de la reforma eléctrica. Que la gente sepa, cuando impusieron la llamada reforma energética, la gente no se enteró, no supo de qué se trataba. Llevamos a cabo dos meses, como diez concentraciones, diez mitins. Y llenábamos el zócalo, pero necesitábamos más. No faltó pueblo para detener esas reformas. Como los neoliberales tenían el control absoluto de los medios, pues no se informó. Entonces, ese debate quedó pendiente. Y ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación. Porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Y eso lo vamos a aclarar. Ya en el caso del petróleo está demostrado 110 contratos a entregar para la explotación de petróleo. Y saben que de esos 110 sólo están produciendo dos. Si fuese nuestra intención revocar esos contratos, esos convenios, esas concesiones, tendríamos elementos. ¿Qué hicieron entonces con las concesiones? Las metieron al mercado financiero para especular. Decían que iban a extraer alrededor de dos millones. Íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios. ¿Sabe cuánto aportan? 20 mil barriles diarios. ¿Por qué no cancelamos esos convenios? Porque no queremos dar elementos para que digan se está expropiando. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Nosotros no tenemos ningún plan para construir plantas que produzcan energía ni con carbón ni con combustóleo. Es más, estamos ahora invirtiendo para procesar combustóleo y convertirlo en gasolines. Para eso es la inversión de 60 mil millones de pesos en Tula. Y esto va a significar menos contaminación. El plan que se tiene son tres tipos de plantas. Un parque de energía solar, la modernización de 12 hidroeléctricas y unas plantas termoeléctricas de gas.